Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso en Causa y Efecto del noticiario de Corporación Inmanente como lo anunció Toño de la Vega antes de irnos al corte nos acompaña aquí en vivo en nuestras instalaciones que les recordamos se ubican en la 7 Poniente 502 Interior 1 en el Centro Histórico de Puebla Lorenzo Rivera Lava, quien es integrante de la primera generación de la Escuela Nacional de Cuadros del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, el ICADEP del Partido Revolucionario Institucional Bienvenido Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días Muchas gracias Juan Carlos, muy buenos días a todo tu auditorio un gusto estar aquí en su programa saludar también a mi amigo Toño de la Vega y a todo tu equipo aquí en el estudio Muy buenos días a todos los que nos escuchan Bienvenido Lorenzo, oye, platícanos un poquito ¿qué es la Escuela Nacional de Cuadros? ¿de qué se trata este movimiento? que ha llamado mucho la atención hacia el interior y también hacia el exterior del revolucionario institucional una iniciativa me parece muy interesante que toma el ICADEP a nivel nacional que por cierto es presidido por un poblano Guillermo de Loya, le enviamos un gran saludo a Memo lo hemos visto muy activo, muy movido y pues él agarra esta iniciativa y la empuja con mucha fuerza pero ¿en qué consiste? ¿de qué se trata? Sí, claro Juan Carlos pues mira, platicarte que es un programa como bien dices, tuvo a bien encabezar el PRI a través del ICADEP pues para capacitar y formar a cuadros peristas jóvenes sobre todo pues en historia, en visión global, en valores, en cosas de gobierno entonces es un programa muy ambicioso en el que jóvenes entre 25 y 30 años son elegidos tienes que haber concluido una carrera universitaria pasar los exámenes que te van haciendo de conocimientos, de documentos básicos del partido de varios temas que ellos consideran importantes de tecnologías, de la computadora, de redes sociales y pues es un programa que busca que los jóvenes que inician en la política pues estén preparados y tengan pues esas capacidades para poder desarrollar un buen trabajo en las impunidades que en un futuro tengamos Oye, pues muy interesante este movimiento, ¿no Nora? ¿Qué te parece? Capacitación hacia el interior del revolucionario institucional creo que ha sido una especie de talón de Aquiles para muchos partidos políticos no solo el revolucionario institucional y qué bueno que se dé esta formación de cuadros Exactamente, además de que como le comenta Lorenzo los jóvenes somos los que tenemos pues el futuro cercano, el presente ya en nuestras manos políticamente hablando y qué mejor que estar preparados para recibirlo no nada más hace falta las ganas, ni el liderazgo creo que también la preparación, los valores y son cosas que, por lo que nos comentas esta escuela de cuadros es lo que otorga a los jóvenes y en tu experiencia como primera generación ¿qué te dejo? ¿qué es lo que te deja el ICADEP y esta escuela de cuadros? además del liderazgo que yo creo que ya traías por eso es que yo entras a esta institución sí, claro pues mira, es una gran experiencia primero pues porque conoces a gente joven de todo el país que pues tienen las mismas ganas de entrar en la política de participar en los temas de importancia en nuestro país, en nuestros estados entonces es una experiencia muy padre muy enriquecedora pues te da muchas relaciones y pues intercambios puntos de vista segundo pues es un espacio donde también gracias a nuestro presidente César Camacho nuestra secretaria Iván Ortega por supuesto nuestro director el doctor Guillermo de Loya pues nos han acercado a personajes muy importantes el fin de semana pasado por ejemplo estuvo el secretario de Gobernación el licenciado Miguel Ángel Rosario Trump estuvo la senadora Cristina Díaz que es presidenta de la Comisión de Gobernación estuvo el senador Emilio Gambúa que es líder de la fracción del PRI en el Senado hemos estado en la CNC con el senador Gerardo Sánchez nos ha visitado algunos otros secretarios el de Cultura entonces es un acercamiento con actores que están en este momento tomando decisiones y pues es algo que la verdad valoramos mucho y es una gran experiencia porque nos permite no solamente su experiencia de vida sino también conocimientos y nos da una visión de lo que están realizando en este momento pues también yo creo que el partido ha atendido muy bien pues el valor tanto político y pues también social que tenemos porque pues tú bien sabes que en el país somos alrededor de 30 millones de jóvenes entre 18 y 29 años la mitad mujer, la mitad hombres y aquí en el Estado pues somos cerca de 424 mil jóvenes alrededor del 27% de la población entonces pues somos como dices un sector que somos fundamental para el presente y el futuro de nuestro país y pues yo creo que el PRI lo ha atendido muy bien y nuestro presidente César Camacho así lo ha manifestado que no solo somos el futuro sino somos la oportunidad del presente y pues yo creo que esta iniciativa de la Escuela Nacional de Cuadros pues yo creo que va a rendir muy buenos frutos y pues a nosotros nos está dejando una experiencia muy enriquecedora muy grata Perfecto, son exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos y estamos hablando con Lorenzo Rivera Nava quien es integrante de la Escuela de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional llegando, aterrizando Puebla, Lorenzo ayer, este, Rocío García Omedo diputado del PRI a nivel federal asegura que no se va a bajar por la contienda por el Comité Efectivo Estatal Lorenzo Rivera busca el Frente Jóvenil que ahora ya no se llama Frente Jóvenil ¿no? ¿ahora se llama cómo? Ahora se llama Red de Jóvenes por México Red de Jóvenes por México ¿vas o no vas con Red de Jóvenes por México? Sí, claro, pues todo joven PRIista pues tiene la aspiración de formar parte del sector reconocido por estatutos de nuestro partido y pues claro que tengo esa intención y pues estoy trabajando para ello lógicamente tienes que esperar a que haya una convocatoria a que se den los tiempos pero pues mientras eso pasa pues es ir pues conociendo a gente en el interior del Estado platicando con los liderazgos que encabezan naciones y es juveniles con los sectores también juveniles de nuestro partido y es la tarea que estoy haciendo para en llegado su momento pues aspirar legítimamente a esta posición que yo considero muy importante y de una coyuntura trascendental en los próximos años en nuestro Estado y pues lógicamente también con el giro que ha dado nuestro país ¿no? Pues creo que justo ahí tienes un gran reto Lorenzo de cara a este proceso de renovación de la Red Jóvenes por México antes Frente Juvenil Revolucionario al interior del PRI se han observado como bien lo señalabas ahorita una gran cantidad de organizaciones juveniles incluso cada sector cada organización y otros movimientos tienen sus propios movimientos juveniles y creo que el gran reto está en promover una unificación y lograr tener una presencia más consolidada hacia el interior del revolucionario institucional porque también un reclamo digamos reiterado de este sector juvenil pues es la apertura de espacios en dirigencias y también para competir o contender por cargos de elección popular cosa que a veces no se da ¿no? Entonces creo que ese es un reto interesante posiblemente te toque a ti llevarlo de la mano estaremos ahí muy pendientes Lorenzo y que nos vayas platicando cómo se van dando las cosas tanto en la Escuela Nacional de Cuadros como también en este proceso de renovación de la Red de Jóvenes por México en Puebla ¿no? Claro con mucho gusto con la nuestra reunión en comunicación y pues como lo comentas cada sector en nuestro partido tiene pues la presencia juvenil sus organizaciones juveniles y también platicarte que precisamente en la asamblea que se llevó a cabo en marzo en la ciudad de Guadalajara pues una de las estructuras aparte del nombre pues fue precisamente integrar a esas organizaciones como son las de la CTM juvenil el MT juvenil el hombre juvenil la JP que es de la CNOP pues para que se integraran este más digamos que tuvieran una misma línea de acción que si bien ellos pueden hacer sus actividades pues al menos haya una agenda común entre estas organizaciones y que también ellas puedan tener pues más participación más voz en las decisiones de la red de jóvenes por México entonces es parte de los cambios que se dieron y que yo creo que es para bien y también pues como dices va a haber un proceso en próximos no sé meses pero pues yo te estaré informando de cómo se den las cosas y yo voy a estar platicando con los amigos del interior del estado aquí de Puebla Capital y todos los liderazos juveniles que pues que están participando pues estaré platicando con ellos para ir haciendo un proyecto integral que nos permita como dices en un futuro pues ser pues ser postulados a cargos de elección popular también hacer gestiones para nuestros jóvenes en los diferentes estados en los diferentes municipios perdón y pues ese es el reto ¿no? ir al encuentro de los grupos organizados de jóvenes y también de los que no lo están así y que se quieran integrar al proyecto que estoy iniciando oye Lorenzo algo importante acabas de mencionar algo que me llamó mucho la atención pocas veces escuchamos no solo a los jóvenes sino en general a la gente del revolucionario institucional hablar de los municipios tú eres de aquí de la capital eres de algún municipio del interior pues mira nací aquí en Puebla pero pues toda mi familia y yo también parte de la mayor parte de mi vida la he vivido en Chinahuapan y este pero pues por presiones de digamos de la escuela y eso pues también resido aquí en la ciudad de Puebla pero pues entiendo muy bien este pues las necesidades de los municipios precisamente porque he vivido ahí he tenido la oportunidad de ser regidor de participar en campañas políticas en el distrito en el municipio y pues eso te da una a lo mejor una visión un poco de lo que los municipios necesitan entonces este por eso yo creo importante ir al encuentro de sus líderes de los jóvenes en los municipios ¿estás joven o no? ¿cuántos años quieres? 25 25 más o menos son líderes bueno yo soy un poco más grande te ganamos un poquito 21 25 25 24 ah 27 oye el estrategia 24 27 pues 21 perdón ahí voy no eres pues ojalá ojalá se cumplan todas tus metas y gracias por venir esta es tu casa como les decimos a todos porque el caos de efecto engloba todos los sectores político, social, económico financiero esta es tu casa Lorenzo muchas gracias bienvenido Lorenzo Rivera Nava esperemos que sea la primera de varias visitas y cuando seas o cuando ocupes otro cargo pues nos sigas visitando aquí para llevar información a los amigos que nos sintonizan todas las mañanas y también en Emisión Despertina con mucho gusto Juan Carlos y muchas gracias por el espacio y por dejar compartir con tu auditorio pues nuestros pensamientos y nuestras opiniones muy bien Lorenzo son las 8 de la mañana con 30 minutos si nos lo permite vamos a una pausa regresamos para el cierre de causa y efecto el noticiero de Corporación Inmanente con el resumen de noticias y los titulares de O Noticias de 8.1 regresamos regresamos muchas gracias Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en medios de O noticias Inmanente de O Noticias